Bueno, mi primera invitada es Paulina Franceschi, ella es la mediadora, coordinadora del Pacto del Bicentenario. Como siempre, un placer tenerte, Paulina. Buenos días. Muy buenos días, Fernanda, y más bien gracias a ti por la cortesía de poderme tener en tu espacio del día de hoy. Muchísimas gracias, estuve conectada unos minutos antes, así que fue un gran gusto también escuchar al ingeniero Golandón en sus reflexiones. Y sí creo que es oportuno, ¿no? Estamos en un momento de país con muchas interrogantes, con muchas dudas, y me parece importante volver a reposicionar todo este concepto del Pacto del Bicentenario en este momento, y también avanzar contigo en algunos aspectos donde estamos, porque en efecto sí estamos avanzando en distintas etapas para poder continuar el proceso. Porque es importante, y el ingeniero Golandón hablaba del Pacto del Bicentenario. Nosotros hemos tenido también pactos políticos tácitos, pues como los pactos de Coronado, los de Bambito para el canal, pero también implícitos como lo fue lo que se hizo post-invasión, de un poco apoyarse en los partidos políticos para darle estabilidad política al país. Y en un momento en el cual pareciera que el mundo, no solamente Panamá, se resquebraja, ¿cómo lograr esa recomposición de las piezas? Sí, esa pregunta es muy importante y en efecto ha sido uno de los temas también que hemos conversado muchísimo con el Consejo Consultivo del Pacto, que sabes que son un grupo de personas que nos acompañan y que nos ayudan a ese timonel, ¿no?, a llevar el barco adelante. Pero antes de comentarte sobre ese punto en particular y cómo lo estamos entendiendo desde el Pacto del Bicentenario, yo creo que es importante recalcar uno o dos aspectos bien importantes del pacto en esta coyuntura que estamos hablando y de la cual nos regaló una excelente lectura, el ingeniero Blanton, como siempre, y me encantó muchísimo. Uno, me parece importante, Fernando, comentarte que el propósito del Bicentenario es tener un acuerdo, un acuerdo desde los ciudadanos, que es muy importante, ya él decía que los hechos son más importantes que cualquier especulación. Bueno, ya nosotros tenemos un hecho muy claro en el Pacto del Bicentenario, y es que la gente se interesó en construir propuestas, en aportar, en ingresar para construcción de este propósito que es el Pacto Bicentenario. ¿Y cuál es la función de esto? Es el lograr entender cómo queremos hacer los cambios para cerrar las brechas y contener la pobreza y la desigualdad que hemos hablado también anteriormente. ¿Y por qué eso es importante? Porque en un contexto como el que tenemos ahora mismo, la pobreza y la desigualdad se convierten en factores limitantes de cualquier crecimiento económico hacia adelante. Y ya lo decía el ingeniero Blanton, esto, mira, estamos teniendo cualquier cantidad de gente de servicios, del sector de servicios, pequeñas empresas están cerrando porque no tienen financiamiento. Bueno, es que eso es lo que nos está diciendo, es que la pobreza y la desigualdad va a aumentar. El Pacto busca encontrar avenidas para cerrar justamente eso porque entiende que eso se convierte en una gran limitante para nuestra recuperación económica. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Entender cómo podemos igualar para poder crecer entonces y minimizar la desigualdad y la pobreza. Ese es el espacio del Pacto Bicentenario. Ese es el propósito del Pacto Bicentenario en este complejo escenario que vivimos todos los países, ¿no? Los procesos similares están pasando en Chile, están pasando en Argentina, porque es que se necesita escuchar. Se necesita escuchar al ciudadano para volver a, o decir, para volver a construir esa hoja de ruta, ¿no? Entonces, los partidos políticos, sí, el sistema, la parte institucional es fundamental. Estoy totalmente en sintonía y, bueno, ya habíamos hablado de la institucionalidad desde uno de los últimos informes del PNUD, ¿no? Pero sí, los partidos políticos tienen que ser parte de la ecuación dentro del proceso del pacto. Ya tú viste que fue uno de los actores en donde esperábamos tener propuestas y se lograron propuestas, pero van a ser uno de los actores muy importantes en el proceso de diálogo nacional en este espacio, porque entendemos que, en efecto, nosotros tenemos que lograr un acuerdo con el sistema político, porque lo que sale de aquí, que sale del ciudadano, ojo, sale del ciudadano al cual se deben los partidos políticos. Eso es muy importante respetar. Pero hay algo, Paulina, que es elemental. Es decir, los partidos políticos han creído que a través de elecciones uno puede modificar el gobierno. Y nosotros, desde hace 30 años, hemos tenido 5 elecciones. Y hay, pues, estructuras que han sido inamovibles, que han hecho, pues, uno, esa marginalidad para gran parte de la población. Dos, una inmovilidad social, pues, muy férrea. Y tres, pues, un Estado cada vez más reducido que ahora que lo necesitamos, está totalmente disperso y ya no tiene, y hemos hecho ex profeso, pues, tratando de minimizarlo a pasos agigantados. Es decir, son tres problemas grandes que parecieran tener un mismo origen. ¿Y qué se ha planteado para eso? Mira, yo creo que el proceso del Pacto Bicentenario, estoy totalmente, comprendo perfectamente tu preocupación, Fernando. Yo creo que a lo largo de los años, y esta pregunta tiene que ver con la democracia también. Claro. A lo largo de los años, se ha cedido poder. Nosotros como ciudadanos y como sociedad, y esa es una lectura muy personal aquí, hablando en este momento. Yo creo que los ciudadanos, las sociedades, hemos cedido ese poder al sistema político, a los partidos. Para definir, como tú bien dices, lo que vamos a hacer y lo que vamos a ofrecer. Yo creo que el desafío es precisamente ahí. Cómo nosotros podemos redistribuir ese poder que hemos cedido. Y cómo el ciudadano, logramos una ciudadanía más activa, más participativa, más comprometida, con la construcción de esa hoja de salida, de esa hoja de ruta, de futuro, para tener mejor bienestar, para tener una sociedad con más prosperidad. Y no como podemos tener, si no hacemos nada, o sea, si no hacemos nada en este momento, Fernando, yo creo que vamos a tener disparadas las cifras de pobreza, disparadas las cifras de desigualdad. Y ya lo estamos viendo. O sea, yo creo que ya eso es muy notorio y lo marcaba muy bien el ingeniero Blancó. Entonces yo creo que este proceso de participación ciudadana del pacto busca en ese proceso precisamente despertar esa ciudadanía, despertar ese sentimiento de que yo voy a participar en la definición del futuro que para mí es significativo, del futuro que para mí resolvería mi problema y el problema del país. Por eso es que el proceso del Bicentenario me parece que es un proceso muy importante. Estamos comprometidos con que esto sea llevarlo a puertos seguros, como he dicho en varias reiteradas ocasiones, porque yo creo que es un proceso que nos puede ayudar. ¿A qué? A reconstruir alguna fibra de confianza en esta sociedad que no se tiene, Fernando. Pero hay algo que es coincidental, tanto tú como el profesor García Vilar, el doctor García Vilar, vienen de la academia. Es decir, ¿qué ha hecho la academia o qué ha redactado la academia para que sirva de documento base tanto para el diálogo del seguro como para este diálogo, que es una especie de escritura de la Constitución con la mano izquierda? Para hablar más alto y claro. Sí. Bueno, yo pienso que, ¿qué ha escrito la academia? Yo creo que aquí hay mucha gente que viene de la academia. O sea, más que el ingeniero, el doctor Villar y mi persona, casi que todos los que estamos en la mesa de alguna manera tenemos algunos nexos con academia y demás. Aquí lo importante es qué es lo que va a escribir el ciudadano y a qué consenso va a llegar el ciudadano, Fernando. Yo creo que lo importante es que esto es un proceso de ciudadanía, así como los que ingresaron propuestas fueron en su 97% fueron ciudadanos. Debo decirte que uno de los grandes balances es que sí, el llamado lo recibió el ciudadano panameño. Fue el que más respondió, fue el que más ingresó. Con eso vamos a trabajar. Si en mil propuestas va a crear una especie de torre de Babel. Si algo, por ejemplo, un pacto exitoso de transformación de España fue el pacto de la Moncloa. ¿Qué se hizo ahí? Bueno, buscaron un representante de todo el espectro político, buscaron, le llaman los siete magníficos. Incluso ellos redactaron el borrador de Constitución y sobre ese papel se trabajó. ¿Se está haciendo algo parecido aquí? ¿Para poder tener un documento base en el cual trabajar? Porque si no, vamos a tener disparates que van desde cualquier cosa que se le ocurra. Y te aclaro, sí. Eso precisamente es uno de los elementos muy inéditos de este proceso. Así como la plataforma, la tecnología, ayudó a generar un proceso muy rico, incluyente y muy democrático, porque literalmente pudo participar cualquier individuo, cualquier panameño que quiso participar. Parte del proceso es utilizar herramientas de inteligencia artificial para agrupar esas múltiples. Sí, hay muchas propuestas que se relacionan. Hay muchas propuestas que están orientadas hacia un problema. Hay muchas soluciones comunes. Y lo que vamos a hacer es un proceso precisamente ayudándonos en la inteligencia artificial para agrupar, clusterizar de manera tal que podamos, y te puedo decir, o sea, podemos tener 500, 700 propuestas conectadas todo a un mismo tema. Y eso es lo que nos vamos a lograr. Pero esas son las grandes lecturas que hay que hacer, porque eso te dice algo del modelo y la visión del país hacia adelante desde la ciudadanía. Y ese es el elemento interesante de este proceso, que estamos usando, como te digo, todo lo que tenemos a nuestra disposición, elementos, como te digo, de inteligencia artificial, para poder agrupar y poder entonces sobre eso construir la visión y el consenso de futuro. Yo estimo que el proceso tal cual como lo hemos diseñado nos va a permitir esa construcción y estaremos también, importante mencionarte, Fernando, que en la semana del 5 al 9 de abril vamos a estar convocando una nueva rueda de prensa para abordar absolutamente todos estos detalles y dar mucha información para que se vaya viendo cómo el proceso y cómo se hace esta, cómo se manejan 186.000 propuestas y cómo se van a ir clusterizando con la Comisión de Clasificación Científico-Técnica, que es la que nos va a dar esa lectura y más integral de todas las propuestas agrupadas y con una lectura un poco de su contextualización. Así que eso es parte de la metodología inédita de este proceso. Como te digo, que más allá de las mismas mesas y las comisiones temáticas y las mesas temáticas, pues incluye estos otros elementos que lo hacen un proceso inédito. Estamos escribiendo la metodología porque es una metodología distinta de las metodologías de los procesos de diálogo anteriores, pero estamos seguros de que vamos a lograr los resultados. Ese es nuestro compromiso, ese es mi compromiso que asumí, el compromiso del Consejo Consultivo, y solamente tenemos la posibilidad de llevarlo a buen puerto con ese balance necesario en esta coyuntura tan importante para los países y para Panamá, en donde tenemos que comprender cómo es que queremos cambiar, cuáles son las alternativas de cambio para que esa pobreza y esa desigualdad no se convierta en una principal línea de alto para un crecimiento económico en la recuperación post-COVID. Todavía no hemos empezado esa recuperación realmente post-COVID. Estamos todavía acabando de tener las consecuencias de COVID. Estamos ya palpando eso. Pero es que lo que me preocupa también es que la coyuntura nos abrume tanto que pensemos que esta coyuntura es la realidad y que las propuestas vayan dirigidas a crear un país como si una pandemia fuera lo normal y no lo extraordinario. Claro, fíjate que te puedo comentar, y eso lo voy a comentar más ampliamente en la rueda de prensa, que en efecto sí hay propuestas, o sea, entre los grandes balances hay propuestas para resolver cosas de ya. Eso es cierto, pero bueno, eso es importante. Hay gente que no tiene que comer, ¿sabes? Hay gente que acaba de perder su trabajo, su empleo. Entonces hay realidades de corto plazo que son muy reales y son muy legítimas, porque estamos viendo precisamente exactamente lo que nos está pasando. Pero también hay un porcentaje muy interesante de propuestas que están abordando los temas estructurales, los temas estructurales que tienen que ver con los procesos de cambio de las instituciones, porque en el fondo es un diálogo con las instituciones lo que estamos viendo. O sea, el ciudadano está aportando, diciendo, mire, esto no está bien, esto no está bien, hay que resolver, sugerimos esto, sugerimos esto, sugerimos lo demás. Entonces el pacto va a permitir resolver una coyuntura, evidentemente, porque el corto plazo es una piedra en el zapato que me está molestando ya, y que no voy a esperar a que se reforme ni la justicia, ni la asamblea, ni el ejecutivo, ni que las instituciones funcionen mejor. Es que ya yo tengo algo que me está preocupando. Entonces ahí sí vamos a ver una cantidad de propuestas. Te puedo comentar que desde visiones de desarrollo, desde propuestas concretas en el tema de la reforma de la Constitución hacia adelante, yo creo que van a ser insumos también para el proceso paralelo que se está llevando. Así que yo sí creo que hay gente que ha visto en el pacto la oportunidad no solamente de mirar cuáles son las cosas que a corto plazo, sino mirar el país en el mediano y el largo plazo, y con ello, cuáles propuestas son necesarias para transformar esto y validarlo. Entonces yo creo que sí vamos a tener una variedad de información. Como te dije, yo creo que hemos logrado recoger muchas, muchas expresiones de cambios y de cómo poderlo hacer, y creo que eso va a ser una gran riqueza de este proceso del pacto, para definir ese acuerdo, ese consenso social al que queremos llegar, porque las circunstancias nos obligan a replantearnos y a revisitar y a volver a acordar ese acuerdo social. Y de acuerdo contigo totalmente, creo que tenemos que tener un acuerdo político porque esto va a requerir dos, tres gobiernos hacia adelante, cuatro gobiernos hacia adelante, y yo creo que Panamá ya no puede darse el lujo de volver a fallar un proceso de diálogo más, Fernando. Yo creo que el sistema político también tiene que hacer su proceso de reflexión, los partidos también tienen que entender que están también en una crisis propiamente de representación, y que tenemos que mirar el país con lentes distintas, porque si no, va a ser más difícil superar esta situación que tenemos ahora mismo. Así es. La doctora Paulina Franceschi, coordinadora del Pacto del Bicentenario. Gracias por esta participación. A ti, muchas gracias.